El puerto técnico del Barcelona, mira, la emoción, la emoción de todo eso. El puerto técnico del Barcelona, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción. El puerto técnico del Barcelona, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción. ¡Suscríbete al canal!